La agenda de actos para los próximos días se inicia esta tarde con la celebración del primer festival de folclore Pequeños Gigantes, organizado por la agrupación folclórico-musical Trovadores de la Mancha. Una cita que debido a las inclemencias meteorológicas que se esperan para esta tarde se traslada al Teatro Cervantes, lugar que se abrirá a las 9 de la noche para este espectáculo de canto y baile que estará protagonizado por el grupo infantil de la agrupación promotora al que se unirá el grupo infantil de la agrupación Virgen de los Ángeles de Pedro Muñoz. Por otro lado el Ateneo Musical celebrará mañana un nuevo concierto integrado en la programación especial con motivo de su 50 aniversario. Será en el Museo El Pósito con la actuación del dúo melómano compuesto por la soprano Marta Eras y la guitarrista Sara Guerrero, quienes ofrecerán un espectáculo integrado en el ciclo de la AIE Clásicos en Ruta. Un concierto cuyo programa será de música española con obras de Manuel de Falla, Tárrega, García Lorca y Palomo. La recogida de entradas gratuitas para los no socios se llevará a cabo esta tarde de 7 a 8 y media en el Pósito y para hacer las reservas pueden escribir un WhatsApp al teléfono 644 50 32 38 o un correo a sociosateneocriptana arroba gmail punto com. Recuerden que la cita será mañana a partir de las 6 de la tarde. Finalmente mañana también la hermandad de la Virgen de Criptana celebrará una misa extraordinaria con motivo del 800 aniversario de la aparición de la imagen de la patrona la cual será oficiada por el obispo de Ciudad Real don Gerardo Melgar. Será las 7 de la tarde en el templo parroquial y a su término si el tiempo no lo impide tendrá lugar la procesión de la Virgen acompañada por los niños y niñas que han recibido su primera comunión.